hola de nuevo gente de youtube estamos aquí en otro vídeo más para el canal y hoy jugaremos a copa ton 2018 me parece un buen juego la verdad aunque bueno si lo probé antes pero bueno jugaremos algo corto para para que me dé tiempo vale lo siento con la música a ver toque desbloquea no tengo nada bueno a ver torneo haré nada más un partido vale para que el vídeo no dure tanto capitán voy a elegir el hijo el hijo vamos a hacer vamos a hacer este equipo rugby y el capitán vamos a hacer lo que nos ponga aquí este y es venga a jugar vale cada uno a su puesto vale 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 cuarto de final hasta que inicia un momento antes me voy a poner dinero mierda vamos rugby ya está el bagu vamos que me lo quita que me lo quita el mojo vale vale he cogido el dinero juega chuta y y y y y y y y el palo y vale poner saludos en los comentarios bueno suscribirse antes de nada y poner saludos en los comentarios saludaré en el vídeo que haga vale así que podéis poner hola me saluda y eso porque yo voy a saludar que me la quita que me la quita que me la quita que me la quita y colazo mira como nos celebra vale ahí estamos no sé tío me gusta su nombre mojo en plan ay juegamela juegamela ahí no que no hay nadie portero venga super velocidad corre corre chuta y la vara la vara corren corran 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 que le pego vale parada vamos tortuguita tío es una tortuga que quiere que te diga vale eso es para mí corre espera eh no madre mía que malo vamos vamos tu tía o sea vale arriba tortuga vale tu tía vale venga perdón eso uso que quiero usar eso vamos tortuguita niña vamos niña úsalo ostras corre tortuguita le gano le gano penalti que no coja eso por el amor como corre el tío ese no por té vale bien por té vale llevamos cuánto llevamos cuánto llevamos quiero saber cuatro minutos vale 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 uy y y y vale bien portero saca gol de oro no 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 corre corta usa eso super velocidad paralízalo corre coja dinero y chuta y gol gol tiene que gol gané 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 vale se va a ir acabando el vídeo por aquí lo siento estoy muy corto comparado con el otro pero es que necesito hacer una cosa ahora que bueno que bueno aquí dejo el vídeo adiós gente hasta la próxima no